¿Qué hubo le pijis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks El día de hoy chicos los dejo con esta partidita que pues bueno estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, esta partida chicos anteriormente bueno la tuve que grabar así de esta manera, no tiene voz, no tiene nada, es la pura partida Y es que les voy a explicar rápidamente por qué se dio esto Pues bueno resulta que en el video que vieron anteriormente de cómo es utilizar ya sea bien al nuevo personaje o bueno al nuevo Rock, al nuevo pícaro Pues bueno realmente chicos cuando quise grabar ese video pues obviamente estaba saliendo esta partida que al principio todo estaba saliendo mal Mis compis no ayudaban en nada, andaban en otros lados, se fue uno de nosotros porque se quedó FK, nos quedamos 3 contra 4 señores Y pues bueno la primera ronda no estaba saliendo absolutamente nada y dije no puede ser, esto es imposible Y pues bueno de ahí en fuera chicos, de ahí en fuera pues bueno yo estaba hablando como tonto, explicándoles como teníamos que usar a Dalia y todo el desmadre La cuestión es de que pues bueno no sé cómo es que volteo a ver hacia la capturadora, bueno en este caso hacia la pantalla de la capturadora Para ver cuánto llevaba de grabación y resulta que no estaba grabando, o sea todo el tiempo, todo el tiempo estuve hablando ya sea bien como maldito tonto Estuve hablando como maldito tonto durante todo ese tiempo y no me había dado cuenta que no le había puchado al pinche botón para grabar Entonces pues bueno de alguna manera la partida salió muy muy buena, fue una magnífica partida porque a pesar de que éramos uno menos Íbamos perdiendo 2-0 y pues bueno le remontamos a 3-2, la verdad creo que fue una de las mejores partidas que he tenido sinceramente He tenido muchas muy buenas partidas pero esta de verdad chicos es inigualable, así de que pues bueno Literalmente chicos espero que disfruten lo que es la partida, yo sé que no tiene audio, que nada más es la pura, lo que es la pura partida vaya literalmente Pero de alguna manera siento que está muy buena, así de que pues bueno también está larga, obviamente está larga la partida Porque íbamos perdiendo 2-0, íbamos perdiendo 2-0 y de 2-0 les remontamos a 3-2, o sea básicamente mi equipo Mi equipo sacó el maldito foa chicos, mi equipo sacó el maldito foa, así de que pues bueno la verdad se puso muy muy ricolino Sinceramente se puso súper súper ricolino y pues bueno espero que la disfruten, espero que se la pasen chido, que se diviertan Y espero que sobre todo me apoyen con ese like chicos, ya saben que ese like todo ricolino se agradece un montonazo Para poder llegar a más people, para llegar a más confitones aquí en este canal, en esta plataforma del inframundo perro Así de que pues bueno chicos, espero que la disfruten, pasen la chido, cuídense mucho, visiten su nalga derecha Y que por cierto espero más tarde poder subir un video acerca de la nueva actualización Acerca de la nueva actualización que se va a venir más adelante y es que han modificado lo que iban a meter en la fase 2 Resulta que ya no lo van a meter en la fase 2 hasta la fase 3 Bueno, para que les spoileo, mejor espero que disfruten lo que es el videito chicos Pásenla chido, visiten su nalga derecha, yo soy el Chavid y nos estamos viendo en un nuevo videito directito o gameplay Hasta la próxima, adiós Strikeout, engage and eliminate all hostiles You take point Lethal out Deploying lethal Lethal out Get me up Help me Enemy spotted Put some dirt on it Enemy spotted Enemies behind guys, now We only have five reinforcers remaining What are you doing? On your feet and back in the fight I didn't stay in the fight Get me up I'm down Help me This is what I do I'm okay I'm okay Get me up Need to loot Need to loot I'm down You're fine Get up The enemies have five reinforcements remaining Are you moving? Deploying lethal What are you doing? On your feet and back in the fight I didn't say you can die This is what I do Need help All rogues eliminated Regroup and try again You're with me Lethal out Revive me Now Enemy spotted Lethal out Lethal out Go here What are you doing? On your feet I'm down Back in the fight I didn't say you can die Nice surprise Now I'm down We have five lives left We have five lives left Get me up Legal out Put some good on five lives left Keep up the pressure I can fight Get me up No more reinforcements available Overtime Get that objective They're out of reinforcements Finish the job 45 seconds remaining Time is running out This mission can still be completed All rogues eliminated Regroup and try again Lethal out Get me up Get me up Lethal out Lethal out Lethal out Lethal out Enemies are running low Enemies are running low on reinforcements Revive me Now Enemy's behind us We have five lives left We have five lives left Lethal out Lethal out They're out They're out of lives I'm down I'm down Your enemy's spotted I'm down Your enemy's spotted Your enemy's spotted I'm down 45 seconds left Keep it up Lethal out Lethal out 30 seconds left 30 seconds to go Keep it steady What do you think you were doing? It's that all you've got Need help Enemy's eliminated That's what I like to see Lethal out Lethal out Lethal out Lethal out Get up On your feet soldier Get me up On your feet soldier I'm down Need to load You miscalculated Revive me Now We have five lives left Ha Dummy The enemies have five reinforcements remaining I'm down Lethal out You miscalculated Lethal out He blah Lethal Need to load ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!